La nueva imagen institucional de la administración de Claudia Seinbaum ha quedado definida. La nueva imagen institucional de Israel Hernández La nueva imagen institucional de Israel Hernández Dijo la gobernadora electa al tiempo de felicitar al jurado, y al ganador que fue acreedor de 150 mil pesos mismos que le serán entregados después del 5 de diciembre.